¿Pero qué pasa mi gente? ¿Cómo se encuentran chicos? Pues bien, estamos aquí nuevamente con Albion Online y hoy vamos a estar haciendo algo que, francamente, tenía pensado hacer desde hace bastante tiempo y es como tipo, en plan, una diferencia entre ambas plataformas, es decir, Albion Mobile vs Albion PC porque parecerá mentira, pero francamente, a pesar de que ambas plataformas comparten el mismo servidor y es exactamente el mismo juego, unas tienen mayores prestaciones o mejor opción de dinamismo a la hora de jugar mientras que las otras, pues quizás de pronto no tanto, ¿vale? Entonces vamos a estar hablando sobre este mismo tema Quiero mencionar y dejar algo muy en claro y es que aquí en el video no voy a estar diciendo que una plataforma es mejor o superior que la otra, ¿vale? Eso lo quiero dejar muy en claro para que no haya peleado discusiones de que Ah, pues es que la plataforma de PC es mil veces superior que la plataforma móvil o viceversa, ¿vale? Eso es bastante claro Bien, empezamos entonces con la parte del móvil Una cosa que es súper mega importantísima O bueno, no mentira, súper importantísima tampoco Pero es algo bastante interesante y que, francamente, se agradece que lo hayan puesto de pronto pues en el caso del móvil Viene siendo la opción para poder recoger las monedas del piso Cuando tú eliminas un mob de forma automática Simplemente basta porque pases encima con tu PJ por las monedas y ya, se van a auto-recoger Mientras que en la parte del PC, pues tienes que estarlas cliqueando con el mouse Obviamente para que las recojas Por ende, casi mucha gente que juega en PC, pues como tiende a tomar un poco de tiempo recoger todas las monedas, pues a veces casi mucha gente ni se toma la molestia de recogerlas Algo que ya también se le ha pedido muchísimo los que jugamos constantemente en plataforma de PC Y que se encuentre incorporada entre las opciones en el juego de móvil Viene siendo el permitir activar las regiones sobrepobladas solamente en las ciudades Esta es una opción la cual se encuentra disponible en la plataforma móvil Y que francamente ayuda muchísimo Puesto que en todas las ciudades encontramos poblaciones tan extremadamente grandes De 300, 400, 250 jugadores El hecho de tener que cargar toda esa cantidad de frame De dibujos, de animaciones, de rendering Toda esa vaina es una carga bastante pesada para nuestros dispositivos Lo cual eso hace bajar nuestra tasa de frame Y por ende hacer más lento el dispositivo Entonces eso es algo bastante sensacional que se encuentra en el momento para móviles Esperamos que de pronto para futuro lo puedan estar implementando para plataforma PC Hay algo que de cierta u otra manera se podría decir que Jugar en móvil es más easy win versus que jugar en PC Y no me lo tomen a mal chicos, no me lo tomen a mal Simplemente hago referencia a ciertas armas Recordemos que en el juego existen lo que son habilidades a modo tipo predictorias Es decir, tienes que tirar justamente la habilidad de dicha arma En un punto en el cual tú crees que el oponente va a estar pasando Para que la pueda estar pues recibiendo o impactando en tu enemigo Pasa eso muy a menudo con muchas armas Como por ejemplo digamos las W de área de las ballestas En el caso de los prismas o bastones de hielo En el caso de algunos bastones ignios y demás Entonces eso es algo bastante importante a tener en cuenta Ya que en la plataforma de móvil Estas mismas armas tienen las mismas habilidades No voy a decir que van a cambiar las habilidades No son exactamente iguales Pero esa temática de ser 100% predictorias es totalmente falso Ya que simplemente basta con que tengas tarjeteado o seleccionado a tu oponente Y tires dicha habilidad El juego automáticamente con su gestor de habilidades Tira la habilidad directamente encima del oponente Donde se encontraba en dicho momento que la has cliqueado Claramente si el oponente se mueve después de que has tirado la habilidad Y no alcanzó a impactar Pues bueno, obviamente ahí se puede decir que ha fallado Pero tiene mucha más probabilidad de que la impactes en el móvil que en el PC Las pequeñas desventajas que tiene jugar en la parte de móvil, de Albion Móvil Viene siendo que muy a menudo O también dependiendo del dispositivo móvil que tengas para jugar Albion Móvil Viene siendo que cada cierta cantidad de tiempo Tiende a estar dando un frame drop bastante asqueroso de varios segundos Incluso unas subidas bastante fuertes de pin Haciendo que de cierta u otra manera no sea tan satisfactorio llegar a jugar Por ejemplo también incluso el intercambio de los mapas Pasar de un mapa a otro mapa Toma bastante tiempo más en plataforma móvil que en plataforma PC Aunque vuelvo y digo Esto varía un poco más del dispositivo en el que lo estás jugando Claramente si es un dispositivo móvil de alta gama Puede ser que el intercambio de mapas no te tarda tanto Mientras que si estás jugando en un PC de muy mínimos requisitos Pues este intercambio de mapas sea un dolor de cabeza Y también otra pequeña desventaja de Albion Móvil Es que como tienes que cargar mucho trabajo visual Tienes que recargarle demasiado al escaso hardware del móvil Y pues esto tiende a sobrecalentar el dispositivo al poco tiempo Bueno al poco tiempo estamos hablando quizás unas 30 minutos Hora y media que lleves jugando constantemente pues Albion Online en tu móvil Pero generalmente siempre lo tiende a sobrecalentar E incluso quizás al punto crítico en el que te llega a estar apareciendo una alerta En la pantalla que te diga que el dispositivo se encuentra muy caliente Que por favor cierres dicha aplicación pues para evitar alguna falla crítica del propio hardware Esto tiende a veces a ocurrir Ahora nos vamos a pasar para la parte de PC Recuerden que en PC pues se encuentra para lo que vendría siendo MacOS, Linux Lo pueden encontrar para Windows tanto por Steam como por el Launcher Directo Y da igual en la plataforma que lo tengas Quiero hacer también una mención honorífica Y es que recuerden que para jugar en plataforma móvil y en plataforma PC Basta con tener la misma cuenta La misma cuenta que tú tienes te va a servir para iniciar sesión desde móvil y desde PC Así que no vas a tener ningún tipo de problema Ahora, algo que tiene de cierta u otra manera un poco de mayor rentabilidad jugar en PC Es que ese tipo de problemas que presentamos en el móvil Con la constante caída de frame o con esas elevaciones de pin en PC no pasa Podría darle un plus a la plataforma de PC que es un poco más estable en cuanto al frame drop y al pin elevado Así que en algún momento puede quizás llegarte a ocurrir Pero no es tan a menudo tan constante como en el móvil De hecho es más estable en PC Ahora bien, también para muchos diversos contenidos se prefiere mil veces la jugabilidad en PC Ya que es un poco más fluido, más dinámico, más estético Y de cierta u otra manera se presenta para mejores alternativas Estamos hablando también un poco de contenidos tipo de open world Contenidos que se pueden estar realizando sobre el mundo abierto Y que pues francamente tienen un poco de mayor facilidad a la hora de jugar en PC Y otra característica que tiene principalmente Albion PC Que no la tiene la opción de Albion móvil Esto es 100% ¿Vale? No puedes acceder a esto si juegas en móvil Es el acceso al T-Server Recordarles que aquellos que jugamos en plataforma PC Podemos acceder mediante al T-Server Simplemente ejecutando el launcher Y donde dice Albion Live Ahí despliegas y te aparece Albion T-Server Tienes que volverte a bajar el juego nuevamente Con la versión del T-Server Y ya vas a poder entrar ¿Vale? Solamente que pasa un pequeño problemito Últimamente muchos me han estado comentando Que han intentado entrar al T-Server Con su cuenta cotidiana de Albion Online Pero que no les funciona Que no les deja el acceso a dicha cuenta Para serles honestos No sabría como ayudarles Francamente Lo que más les podría recomendar Sería que de pronto colocaran En el post del T-Server Pues información con respecto a esto Para ver si los pueden ayudar Ya que para serles francos Simplemente al T-Server Se entra con la misma cuenta Que tú normalmente entras Al Albion Live Pero bueno Esta es la oportunidad ¿Y por qué dimensionos lo del T-Server? Porque el T-Server Es como ese servidor En el cual tú puedes probar Todas aquellas dinámicas Armas O cosas que Albion vaya a empezar a sacar Para próximos parches Mucho más antes de que la saquen Entonces eso es algo bastante interesante Y ahora una característica No a bueno Sino a malo Que comparten ambas plataformas Tanto PC como móvil Es que en ninguna de las dos plataformas El juego se encuentra optimizado Sobre todo los que dicen No, pues es que en móvil Es más optimizado Que en PC Totalmente falso Chicos ¿Y por qué? Porque pasa que por allá Hace bastantes años Cuando Albion decidió Sacar la versión para móvil Porque la gente se las había estado pidiendo Pues lo que hicieron Fue tomar la versión de PC Es decir La versión móvil Es una versión heredada En su totalidad A la versión de PC Y en ese tiempo Cuando lo hicieron Albion PC Presentaba una cantidad De fallos Es una mierda Que francamente No se puede contar Para serles honestos O sea La cantidad de fallos Que estaba presentando En ese tiempo Es incontable Y de esa forma Fue que nació Albion Móvil También presentando La misma cantidad De fallos Que pues bueno Posteriormente Ya los han ido arreglando Hasta su versión actual Que ya es mucho Pero mucho más estable De lo que era antiguamente Pero aún así Siguen presentando El mismo problema De optimización Y esto no es Nada nuevo Ni nada raro ¿Vale? Así que ahí la tienen Es una característica Compartida Como les dije No es una característica Positiva Pero si es una característica Que pues bueno Ambas plataformas Tienen la falla De optimización Para ambas ¿Vale? Así que pues nada Chicos Espero se les hayan Pasado bastante genial Traté de colocar Como la mayor cantidad De cosas Positivas Y algunas Medio negativas De ambas plataformas Pero pues bueno Quizás si de pronto Se me hicieron falta Algunas No sé Déjenmela en la caja De comentarios Y ahí estaríamos Viendo como tipo Ah sí Mira Esta me hizo falta Esta no me hizo falta Quizás de pronto Para una segunda parte O bueno En fin Qué sé yo Ahí miramos A ver qué pasa No olvides que si te ha gustado Regalarme un like Suscríbete al canal Y se me cuidan chicos Nos vemos hasta una próxima Chau chau Chau